Buenas tardes, hola Ambar, bienvenida. Muchísimas gracias por tener unos 15 minutos para estar con nosotros. Te invitamos a esta corta entrevista porque queremos que nos hable un poco de tu primer año, de tu aplicación a Stevens University. Queremos que les cuentes a otro undergraduate candidate cómo se puede hacer para ingresar a una universidad de esta manera, cómo hiciste para la ayuda financiera, qué exámenes tomaste y cuál fue tu proceso. Te cedemos el micrófono, muchas gracias. Bueno, yo, hola, soy Ambar Saldívar. Yo nací en Call Station en Texas y me mudé a Paraguay a eso de los 10 años por ahí. Pasé, viví ahí hasta los 20. Yo ahora mismo estoy en Stevens University. Estoy siendo ciencias políticas con una licenciatura en estudios asiáticos. Para mis exámenes, yo como tengo la ciudadanía americana, fue importante saber si tenía que tomar el TOEFL o no. Entonces, con todas las universidades a las cuales quería aplicar, les escribí preguntándoles si era necesario tomar el TOEFL siendo ciudadana americana. Y muchos, o sea, todas las universidades a las cuales terminé aplicando, me dijeron que no. Entonces, por eso yo no, yo no rendí el TOEFL. Sí, eh, pasé estudiando mucho tiempo para el SIT. Eh, eh, me puse, comencé a estudiar en el 2000, al comienzo del 2019, rendía en noviembre del 2019, volví a rendir en el 2020 también. En total rendí tres veces el SIT queriendo una, eh, eh, queriendo un score alto. Eh, sí es algo muy difícil tener que, eh, tener que enfrentar. Es, no solo es, eh, buscar un lugar que te ayude a, a estudiar, pero es también mucho tiempo pasar, pasar por tu cuenta. Eh, tenés que armar una guía de estudios, dependiendo de cuáles, de cuáles son los, los temas que más necesitas reforzar, es reconocer tus fuerzas. Yo me pasaba cinco horas estudiando cada día. Eh, y es, es también buscar apoyo. Yo estudié con, no solo con Language Innovations, pero también estuve con, eh, las chicas de Education USA, estuve en un grupo de, de apoyo, digamos, eh, llamado el Competitive College Club, eh, con otros chicos que también querían ir, eh, irse a estudiar. Y es apoyarse mutuamente y ayudarse entre todos. Y saber cuáles son tus fuerzas para poder ayudarse entre, entre, eh, entre tus compañeros. Yo elegí, eh, elegí, eh, elegí esta universidad, elegí Simmons al aplicar porque, eh, es, la universidad, es una universidad de solo mujeres. Se, eh, busca mucho empoderar a las jóvenes que queremos tener una carrera que buscan, eh, salir al mundo y ser independiente. Eh, entonces me gustó, me gustó mucho, mucho ese aspecto. Yo apliqué al Honors Program, soy alumna de honores. Eh, mi aplicación consistió en el Common App. Escribí un ensayo, eh, eh, al tener que aplicar al, eh, programa de honores, escribí otro ensayo. Entonces, es saber, eh, saber, saber redactar y poder contar tu historia. Porque eso es lo que, lo que gusta. Quieren contar una historia, quieren ver que vos seas orgullosa de contar tu historia. Eh, mi aplicación consistió en los ensayos, además de mis actividades extracurriculares. Eh, en la secundaria estuve en el Tribunal Electoral de, eh, del colegio. Fui capitana de volei, de la selección femenina. Eh, qué más, qué más. Eh, jugué fútbol. Eh, estuve, tuve una pasantía con, eh, hice una pasantía en Radio Unión Dutí. Y algunas cosas más que, después me voy a acordar, pero ahora mismo no me acuerdo. Eh, y al final me, terminaron aceptando con una beca parcial, eh, que me cubre la mitad, pero como soy ciudadana americana, eh, me ayudó mucho el tener el FAFSA. El FAFSA es, eh, el programa gubernamental de Estados Unidos que te permite sacar, eh, te da fondos para, para poder estudiar. Y puedes sacar también préstamos. Un subverdamentales para poder pagar, para poder subsidiar tus estudios. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy trabajando también, como tengo la ciudadanía, puedo trabajar no solo en la universidad, pero fuera también. Eh, ahora mismo estoy trabajando en ventas. Eh, es, es difícil a veces, pero tienes que saber, eh, tienes que tener tu presupuesto y tener, tienes que saber cómo mantenerte con ese presupuesto. Es, no me, no me está haciendo fácil, pero el precio de la, de la, el precio de la libertad es la independencia. Entonces, eh, entonces, eh, es cuestión de saber, de saber ser independiente y ser inteligente con lo que estás haciendo con tu dinero. Pero sí, eh, estoy, eh, en, en cuanto a todo, estoy pasando súper bien. Amo mis clases, me llevo muy bien con mis compañeras y con mis profesores. Tengo un grupo de amigas que son geniales. Como estoy en una zona que tiene muchas universidades alrededor, eh, estoy a 10 minutos de Northeastern University. Estoy a 10 minutos de Boston University. Al lado de Simmons está una universidad llamada Emanuel College. Después está un instituto de arte llamado Massachusetts College of Art, eh, que le dicen Mass Art. Entonces, eh, estoy alrededor de mucha, muchos jóvenes de mi edad y eso me permite buscar, me permite encontrar muchos amigos y estoy, estoy pasando, pasando genial. Me estoy divirtiendo muchísimo. Ámbar, muchas gracias por tu, por tu testimonio. Tengo que hacer unas cuantas preguntitas con respecto a eso. Hablaste de que te preparaste con la gente de EducationUSA y lo cual lo parece importante enfatizar. Porque, 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 porque la, la, la chica y el equipo de la EducationUSA acompañan muchísimo a los undergraduate candidates. Entonces, siempre es una buena opción postular a Opportunity Funds o al college, ¿verdad? Otra cuestión es que, eh, el tema de ayuda financiera también es saber, saber los tiempos. Porque no hacemos al mismo tiempo el Common App y la ayuda financiera. Tenemos que enviar dos o tres semanas antes el pedido de ayuda financiera antes de cerrar el Common App. ¿Verdad? Entonces, son muchos documentos. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar todos tus documentos y hacer todo antes de aplicar? Me tomó entre cuatro a seis meses por ahí. No es algo que se pueda hacer a último minuto. Es lo que queremos enfatizar, ¿verdad? A pesar de que uno se viene y se puede preparar en segunda de la media ya, y puede inclusive aplicar a la universidad estando en el tercero de la media. No hace falta terminar el colegio para aplicar. No hace falta tener el título y el certificado de estudios terminados para aplicar a la universidad. Uno puede sacar el certificado de estudios parcial hasta la primera etapa y aplicar con eso sin el diploma de graduado. Y con eso ya puede aplicar a la universidad. Así como también puede esperar a recibirse y después aplicar. Ambas opciones están bien porque tenemos un calendario diferente al de Estados Unidos. ¿Cómo hiciste vos? ¿En qué momento aplicaste? Yo esperé graduarme y después iba a aplicar en el 2019. Tuve un momento donde me di cuenta que no me sentía lista y me tomé un gap year, que justo fue el año del 2020. Entonces, al final fue una buena decisión. Y tuve, creo que apliqué a seis universidades en total. Mi early action fue en la Universidad de Chicago, que no me aceptaron. Después, todas las demás, apliqué a Duke, apliqué a Boston University, apliqué a, ¿qué más? A Notre Dame. Y al final terminé escogiendo Simmons, porque al final fue el que me aceptó. Fue la única universidad que me aceptó. Es mejor comenzar ya en el segundo año, porque sí te van a pedir información, al hacerlo de ayuda financiera, te van a pedir información de los impuestos de los padres que son del año pasado. Entonces, eso es importante saber eso, tener títulos de propiedades, de casas, si es que se tiene. Cosas así, para poder conocer bien tus finanzas, para poder completar el formulario, porque es un formulario muy largo que generalmente toma varias horas en completar. Creo que, junto a mi mamá, nos sentamos a completar, y nos tomó cinco horas en total. Más, aparte de los documentos que tiene que tener uno a mano para tener esos datos, ¿verdad? Hay que sacar esos documentos. Hay que sacar esos documentos de lo que son los impuestos, de impuesto a la renta, todo eso a mano IVA, ¿verdad? Si hay propiedades, si no hay propiedades, cosas que no tienen esos nombres, porque tiene que hacer una declaración jurada, ¿verdad? Sí, exactamente. Y también con el Common App, hay que tener en cuenta que tienes que tener cartas de recomendación, tienes que tener tu certificado de estudios, y eso tiene que estar traducido. En la mayoría de los casos, si no sos ciudadano, te piden que tengas un... que traduzcas con un traductor oficial. Yo pregunté con las universidades a las cuales iba a aplicar, y por suerte me dijeron que yo pude... que yo sola pude traducir. Entonces, eso fue lo que hice, y me... no fue un gasto que tuve que... que tuve que hacer. Es importante saber que es un proceso que requiere muchos gastos, por costos de exámenes, costos de traducción, libros que se puede... que tendrías que comprar para estudiar, y cosas así. Ambar, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto, y esta información es muy, muy, muy válida y muy importante para los undergraduate candidates. Gracias. Nos vemos todos. Gracias a ustedes. Gracias.